Hola que tal, muy buenos días Como están todos? Sean bienvenidos a un video nuevo Aquí en mi canal Botas el Chapin Ahí tenemos a mi esposa Ahí tenemos a Celestina Hasta allá está Claudio y Dalila Vamos a De rumbo hacia Santa María Cauqué Solo que salimos como a las 2 de la mañana Lo único es de que Aquí no somos puntuales Nosotros Aquí tenemos a los niños También ya van de rumbo para el frío El árbol lleva su chumpita Pero eso no le va a hacer nada Allá hay frío mi amor Muy delgado El Jordi si lleva algo bonito Y no digamos yo Que si lleva una garra ¿Cómo se llama aquí? Yo me puse un suete Pero aquí a sudar Me puse un tomo ¿Qué mi amor? ¿Qué? Ahí va a ir Este Lo que es mi esposa Rebeca Celestina Dalila Claudia Rudy Carlos Vamos a estar Este Grabando un poquito De todo Espero a todos los que nos vayan a ver Les vaya a gustar este video Vamos con una fiesta cristiana O sea vamos con la intención de grabar allá Pero si vamos con un grupo cristiano Que este Sacó un viaje Y pues ahora vamos a estar con ellos Aprovechando Aprovechando para que así Este Nos vaya a ir bien Va Si Otra de las cosas de que Un saludo especialmente para todos los de Santa María Cauqueque Si en algún momento van a ver este video Recuerden vamos a ir a recorrer sus tierras Vamos a ir a grabar lo mejor que se pueda No se cuantos videos vayamos a tomar No estoy seguro Si unos 7 o 6 Depende de lo que sean No se pierdan esta serie Su servidor el bota detrás de cámaras Va a estar buenísimo por cierto Ok ya estamos aquí en la camioneta Ahí está vamos a arrancar y nos vamos Ahí está Larancito Ahí va Carlos y Celestina Ahí va Dalila Hola Ahí va Rudy también Ven atrás de cámara Ahí está la Jordi que ya estamos listos para Dijimos a las 4 pero vamos a las 6 de la mañana Es normal Así somos los chapinos Así somos los chapinos Vamos a ver como nos van a este viaje entonces Espero que les vaya a gustar a todos Gracias en realidad Ya vamos a la luna de mi Así es ya vamos preparados ya Ok entonces Vamos a orar Gracias Vamos a dejar por acá Acompañennos Gracias mi amor Amén Padre que estás en el cielo Le damos aquí Hola que tal Ya casi llegamos Ahí ustedes vieron todo el recorrido Ya lo han dicho ustedes vieron de donde empezamos Llegamos a Santa María Cauquí Que frío Que frío ustedes Sinceramente están haciendo un poquito frío Ahí está Carlos Allá van mi esposa Los niños Rudy Celestina Claudia Dalila Aquí están las casitas Miren Podemos decir esto Hace frío Hasta el lado Hasta el lado ¿Por qué no usan guachete para cambiar? No pues La pura maquinita Como yo he crecido Así del frío No tiene gente Ah Eso es Ajá Al rato Aquí a las 5 A las 5 Si hace bastante calor Bastante frío Por aquí Oigan ¿Cómo se ve por allá ustedes? Está Pero Ahí tenemos la cámara Tenemos lo que es el El Asfalto Y allá es donde están bajando las rocinas Vamos a ir entonces Vamos a ver que tal Nos va en este recorrido Pase Pase No hay problema Entonces Vamos a ir echando desayuno rico Vamos a ver que tal nos va Ah Sí pero lo voy a apagar al rato Miren como se ve aquí ustedes Las casas Aquí así es como donde vive la mamá de la choma Ajá Choma si es donde vive su mamá no Sí Ajá Sí Aquí nunca había venido No Ni una vez había venido Siente frío no Un poquito La Claudia si había venido aquí La primera vez que vengo No he venido aquí en donde No 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 lo hacía esto Y vos Rudy ya habías venido aquí no No Aquí si no en estos lugares No No pero en esta interamericana ya había pasado Sí Ya Yo pase en moto todo esto de aquí A la tía de la noche pasó en moto yo para la capital Ja Qué frío No le pasó en un camión pero cuando venía deportado Siembla esto Esta es la interamericana occidental Ustedes para los que van a ver este video Aquí va directamente a Tecpan Va directamente a Este antiguo Guatemala Altejar Zumpango Zacatepeque Digo Zumpango Ajá Zumpango Zacatepeque Del lugar donde se vuelan los barriletes Que ahí estuvimos hace dos años Nosotros también aproximadamente Caminemos entonces Vamos a ir a comer Allá está en el cacerío Miren ustedes Vamos a ir a ver qué encontramos Porque supuestamente este es el pueblito Allá Ahí está lo que es la iglesia Está muy bonito Gracias a Dios llegamos con bien nosotros Ahora vamos todos para abajo Hasta una botella de Hasta una botella de cómo se llama Abajo Ahí va chupando yo-yo Ahí va tomando yo-yo ya Aquí sí hay frío para echarse uno de los tragos Aquí está frío porque yo hago café Aquí sí Entonces Amigos míos Espero que les vaya a gustar esta aventura Allá está la camioneta donde nosotros venimos En una parte de una excursión ¿Cómo fue ahí arriba? Parte de una excursión o qué Ah no Una iglesia de allá la invitaron con Toy Grupo Entonces para venir a sacar una campaña Andándonos nosotros aprovechamos Venimos ahí Ya que viaje directo Ya, 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 ya Todo pagaron va Pero es bien va Ah Manía Manía Pero de tierra fría va Esa es el Esa es la manía de tierra fría Esa es la manía de tierra fría Esa es la manía de una grandota como así ¿Ven? 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 Están celebrándose Están celebrándose Venimos a tierra fría Ah, eso es pa Es cilantro, Rudy no vio bien Él dijo que no vio de cilantro Pachale al caldote Váyanse por donde ustedes quieran Ya sea allá o aquí es igual Vamos a salir donde mismo Es de cilantro, ¿en dónde? Sí, es cilantro, no es la mía Esto es lo bueno de aquí de tierra fría Es de lo bueno de aquí de tierra fría Que hay de todo Un poquito sembradillo, mire Entonces, a todos los que nos vayan a ver Comenten qué tal les parece esta aventura Y vamos a estar saliendo siempre Ay, Rudy se va a comer Me calla, Rudy, muchachos Está muy gordo Yo fuera gordo me resbalaría también Aquí hay que poner las retrancas ¿Ah? Aquí hay que meter la tercera Ah, sí ¿Saben qué es lo malo de estos lugares de tierra fría? Yo me digo, hay que se ponen listos Ah, sí Y son muy angostos los caminillos A ver por qué ¿Qué será? A ver, los trazaron muy mal tal ¿Qué? ¿Qué? Es que iba a decir yo Y se la que iba a decir yo A ver, los trajes están equivocando Ah, que ahí no ¿Qué es, eh? Para allá iban y ahí Ah, para la cara Para cerrar O sea, que iba para otro camino Ajá Ahí entonces Miren el caminito Un saludo especialmente Para todos los de tierra fría Que nos vayan a ver también Mucha gente tierra fría Bueno, nos vean A mí mi piel me relasta Que soy de tierra fría Pura costa Pura costa Pura costa Ay, Dios mío El aire bien enchumpado Aquí sí no suda uno Ni aún, fíjate No, porque aquí trabaja mucha gente Y esto es con chumpas No, porque acá sí no gusta trabajar Que no sudas Sí, vamos Sí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Aquí ve Vamos a buscar el parque No conoce Alguien conoce el parque Ahorita vamos a ubicarnos Ahí está ¿Qué dice? Buenos días Buenos días Buenos días Disculpa, me pregunto ¿El parque para dónde? Acá a dos cuadras Ahí A las dos cuadras Siguiente A la derecha Y cortan comida sabrosa y barata Ok Ok Tienen cositas Bien asada Ah, bueno Salizos, romanizas, cuello Carne asada Y pente Ahí vamos a ir entonces Salambre que lleva Vamos Gracias Ahí está Ahí está Ahí tenemos a un jefe Que nos estuvo indicando Para dónde vamos Sí Muchas gracias Buenos días Señoras y señores Ajá Mi nombre es Humberto Orozco López Mucho gusto Soy dirigente Nacional De la coordinadora Pueblo Unido Emprendedores de Desarrollo Acá por los años 90 Como dirigente Nacional de Desarrollo Vine a estos Pueblos de Chimaltenango Eran una pobreza Total No era así Sus Sus casas Eran de adobe Techo de teja de barro Eh, ellos estaban acostumbrados Solo a cerrar El maíz frijol Ajá Y ahí se quedaban esperando Hasta la cosecha Ah, bueno Vi, vi, vi que ellos tenían armas en sus casas Tenían, eh, lo que es Pólvora para hacer bombas Ajá Y les dije para qué les sirve Para qué les va a servir Esos fusiles Pólvora para poder ir a matar a los finqueros Porque queremos esas fincas Queremos matar a los que tienen camiones Porque queremos Ustedes están locos Aquí quieren ustedes Tanta tierra Pueden cultivar Fue así que les traje ayuda En lo que son semillas Para Lo que son Hacer hortalizas Eh Vitales Flores Y A partir Del 90 Buenos días Buenos días Todos los municipios de Chimaltenango Cambian su vida A una vida de productividad Desarrollo Lamentablemente No llegaron donde yo quería que llegara Ajá Solo llegaron a la producción de la materia prima Eso lo venden El deseo mío era que ellos Procesaran su Su materia prima A producto elaborado de consumo Y así abastecer los mercados nacionales e internacionales Así Estarían Dándole oportunidad A más población A mano de obra Y conseguir sus productos bajos Imagínense usted A qué precio vende su café Se va a otro país Procesan el café Viene a Guatemala Y ha procesado Cinco veces más su precio Ajá Cuando si nosotros hiciéramos el proceso completo Café Lo procesamos Ah y saben Algo importante Un guatemalteco Fue el que creó El procedimiento De café instantáneo Fue el doctor Carlos Leno Quien Siendo científico Le pidió a la muchacha Una taza de café Dejó la taza de café En el jardín A la semana Regresó Ya no vio café Sino solo vio el polvo Entonces comenzó a decir Bueno Agua caliente Y azúcar Volvió Le echó agua caliente Y azúcar Y volvió el café Ah Dijo Yo voy a ir a Alemania Voy a ir a Alemania A que me hagan Que estoy en la máquina Procesadora de café instantáneo Exactamente Se fue Consiguió la empresa Que iba a hacer La máquina Pero no tenía dinero Se viene a Guatemala A ver ese dinero Él ya tenía la máquina Así que Sufrié café instantáneo Ah Es lamentable Que nuestro producto Salga a otro país Para poderse procesar Y venga procesado Cuánto nos cuesta El frasco de café instantáneo 70 60 quetzales Y si nosotros Lo hicimos aquí Pues costaría unos 20 30 nomás Sería menos Exactamente Miren como son Las historias De todos estos lugares Miren ustedes La verdad Que son todos Nosotros tenemos Una educación No para ser gente Inteligente Para seguir en la ignorancia Mientras nosotros Seguimos Empeñados En que Los profesores Van a educar A nuestros hijos Estamos muertos Por eso Debemos de ser Nuestro Nosotros debemos de ser Nuestros profesores Como enseñarles A nuestros hijos Mi papá decía Que el ser humano Debe manejar Siete oficios Porque siete oficios Puede resolver Catorce necesidades Así es Mi papá era carpintero Hacía trabajo de carpintería Desde pequeño Deja mi hijo Venir para acá Así se usan Ser millonarios Pero son muy huevones Nos gusta la televisión Tienes mamá y papá Se van a trabajar ¿Quién se quedan con los hijos de casa? El profesor Él es por la clave de correo Muy buenas palabras De ese don Y la cuestión está Que ya la mamá Tiene por yo el amor A los hijos Me interesa más Ver su correo O sea Y si tiene novio Se chatean Y él dijo Mamá, mamá Mi comida, mi leche Sáme los chines Porque estoy aquí Vamos a tirar Y vamos a tirar Nosotros Muchas gracias